Antes de comenzar con el video, quiero que me comentes cuál es tu clase favorita y cuál más odias. Comenta y el comentario más original será fijado en este video, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen guapo. Al comienzo de la película vemos que el conserje ha terminado de lavar el piso y está a punto de irse, pero justo escucha un sonido extraño y va a comprobarlo. Y para su sorpresa se encuentra una chica tirada en el suelo y se apresura para buscar ayuda. Sin embargo, una chica choca con él y le dice que corra. Luego pasamos con Kyla que está fotografiando todos en la escuela para el anuario escolar, pero luego nota a su profesor de inglés llamado Chris y su atención va hacia él. Sin embargo, Trisha toca por su espalda y le dice que cree que puede seducirlo en dos días. Luego, al iniciar las clases vemos que todos están encantados con su nuevo profesor de inglés en su primera clase, convirtiéndose en el nuevo enamoramiento de todas las chicas. Después de clase vemos que Trisha no pierde el tiempo y comienza a coquetear con él. Por otro lado vemos que Kyla va a su lugar de reunión habitual y ve a Rayleigh allí, donde para su suerte revela que en realidad Chris el profesor de inglés es su padre. Y aprovechando el momento se hacen amigas de inmediato y Kyla le pregunta a Rayleigh si puede ir a su casa para una sesión de estudio, ya que eso lo ve como una oportunidad para poder acercarse a Chris. De regreso a casa conocemos a su madre de Kyla que vemos que se está preparando para una cita con un nuevo chico. Y esa misma noche vemos que es tanta la obsesión de Kyla que sueña con el profesor. Amanece y pronto se reúne Rayleigh con Kyla, donde esta última aprovecha para preguntarle cosas sobre su padre. Y ella con bastante confianza le dice que su madre estaba engañando a Chris por lo que resultó en el divorcio. Y es por eso que se mudará aún hasta nuevo lugar. Luego Kyla para disimular también le cuenta sobre su padre, ya que la dejó cuando solo tenía 6 años. Justamente en ese momento a Rayleigh le da ganas de hacer pipí por lo que va al baño, por lo que aprovecha este momento para ir a la habitación de Chris y se imagina que está con él. A la mañana siguiente vemos que Trisha usa su encanto con Chris, ella coquetea todo el tiempo con él, pero él siendo educadora antigua, no capta sus indirectas. Por lo que ve que no funciona eso, después de clase Trisha va con Rayleigh y se hace amiga de ella. Y justamente Kyla venía saliendo y las ve juntas. Al ver esto le da muchísimo celos por lo que ella va con Rayleigh y le dice que Trisha es muy peligrosa y está obsesionada con su padre. Kyla le explica que en realidad Trisha tiene un historial bastante grande, ya que es conocida porque se acuesta con muchos de los profesores, mencionándole que el profesor de historia del año anterior, ella provocó que fuera sustituido por otro profesor durante todo un año. Ese mismo día por la tarde Kyla llama a Rayleigh y descubre que Rayleigh pronto cumplirá 18 años. Esto lo ve como otra oportunidad así que Kyla le sugiere que debería organizar una celebración de cumpleaños en su casa, y de todo lo demás que no se preocupe porque ella hará todo lo posible. Pero de inmediato le cambia la conversación hacia Chris y le pregunta sobre su historial de citas, y descubre que Chris está saliendo con alguien, y para su sorpresa es su propia madre. Evidentemente ella siente tanta envidia por su coqueteo que sabotea su cita, pero esto provoca que solamente tenga que pasar la noche con ellos porque su ropa está sucia. Así que durante la cena no puede quitar los ojos de Chris, pero simplemente no puede aceptar ver a su madre y a Chris coquetear frente a ella. Va a su habitación pero sabe perfectamente que van a comenzar a besarse, así que baja arruinando el momento mintiéndole diciendo que alguien la estaba viendo mientras se cambiaba. Actuando asustada diciendo que solamente quiere estar con su madre, provocando que Chris vaya a su habitación y de este modo se libre de su madre. Pero hoy también sentirá que Rayleigh está saliendo con Trisha a pesar de su advertencia. Por lo que al día siguiente en la escuela, Kayla confronta a Rayleigh sobre su salida con Trisha, ya que está claro que la está usando para llegar a su padre. Ah Kayla no te mordiste la lengua. Sin embargo esta responde diciéndole que en realidad Trisha le dice que no se acostó con el profesor de historia, sino que fue la propia Kayla. Kayla niega la acusación y se comporta de manera grosera con Rayleigh obligándola a irse. Por lo que esa misma tarde en la escuela en el pasillo Kayla confronta a Trisha, diciéndole que se mantenga alejada de Rayleigh. Sin embargo como es obvio Trisha se niega. Esa misma noche no sabe qué hacer Kayla por lo que comienza a tomarse fotos en poses bastante privadas. Y al día siguiente cuando Kayla abre su casillero, lo encuentra con lleno de fotos que tomó la noche anterior en frente de todos. Ella va directamente con Chris quien le asegura que encontrará la persona responsable de eso. Aprovechando el momento, esa misma tarde Kayla se disculpa con Rayleigh y se hacen amigas nuevamente. Kayla también revela que ella fue quien acusó al profesor de historia. Sin embargo ella estaba siendo manipulada. Y esa misma noche cuando su madre y Chris se preparaban para salir, ella agarra el teléfono de Chris y descubre mensajes de Trisha sugeriendo varias cosas. Kayla se lo enseña a su madre y después de leer las notas, la madre de Kayla acusa a Chris de usar a sus alumnos, provocando que su madre termine con Chris y corriéndolo de la casa. Kayla por otro lado está disfrutando la situación porque su madre finalmente se ha quitado del medio. Aprovecha el momento para salir y encontrarlo en su camioneta ya que está reflexionando sobre lo que realmente pasó. Aprovechándose de la confusión logra seducirlo y finalmente lo besa. Kayla finalmente consiguió lo que quería y está muy feliz por dentro. Y como ya es obvio, se nos revela que Kayla en realidad envió los mensajes a Chris haciéndose pasar por Trisha. Pasando de escena vemos al día siguiente que Chris se encuentra perdido durante la clase. Y Trisha que no sabía absolutamente nada sigue intentando coquetear con él, pero justamente en ese momento entra la policía ya que encontraron el teléfono donde envió los mensajes a Chris y también las fotos que tenía Kayla en el casillero. Llega el día de cumpleaños de Riley y Kayla asiste llevándole bastantes regalos, pero en realidad va directamente a la habitación de Chris y comienza a seducirlo. Chris todavía está tratando de resistirse a los avances de Kayla, pero Chris pinza con la cabeza abajo y finalmente se rinde y comienzan a tener. Pero justamente cuando están a punto de hacer el delicioso, Riley entra y los ve juntos. Ella bastante enojada por la cena sale corriendo de allí. Y a la mañana siguiente, Riley le cuenta a la madre de Kayla todo lo que pasó esa noche. Así que algunas horas después, luego de terminar las clases, la madre de Kayla entra y abofetea al profesor. Y después de meterle varios chingadazos, le dice a Kayla que se vayan de ahí. En medio del camino le dice que no puede andar con él porque es un mayor de edad. Del otro lado, en la casa de Chris, Riley confronta a su padre y le dice que por qué lo hizo. Él le dice que no tiene excusa alguna, pero solamente le promete que no volverá a ver a Kayla. Y así, finalmente Riley lo perdona y hacen las paces. Sin embargo, al día siguiente, vemos que Kayla llama a Trisha para que se vean antes de la escuela. Ahí, mientras le cuenta que admite haberla incriminado, comienza a golpearse a sí misma. E incluso se rompe los dedos para incriminar nuevamente a Trisha. Justo, Riley y Chris vienen llegando y Kayla pide ayuda a gritos, alegando que Trisha la atacó. Y a pesar de que Trisha le dice que no lo hizo, la policía la arresta y Kayla va al hospital. Una vez en el hospital, Riley entra a la habitación y le dice a Kayla que la relación con su padre ha terminado. Para su sorpresa, parece estar de acuerdo, pero luego le pide a Riley que se haga cargo de todas las responsabilidades de su honorio para el partido de baloncesto de esa noche, poniendo como pretexto que su mano está lesionada, lo que Riley acepta. Pero antes de que se vaya, Kayla le dice que si puede hablar con su padre por última vez y despedirse. Ella acepta y una vez que entra, Kayla le dice que Trisha está fuera así que finalmente pueden estar juntos. Pero él se niega rotundamente y le dice que su relación ha terminado y debe dejarlo en paz. Pero tanto es la obsesión de Kayla que le dice que nunca lo dejará y le recuerda que tendrá que verla todos los días en clase. Pero este le dice que entonces renunciará a su trabajo para no volver a verla. Sin opción, Kayla agarra un bisturí para poder escapar del hospital. Luego va a la escuela y confronta a Riley diciéndole que una de ellas solamente puede estar en la vida de Chris, apuñalando a Riley en el estómago. Luego de eso alcanza a Chris y le pone la navaja en la garganta y le dice que están destinados a estar juntos. Del otro lado vemos que Riley aún sigue viva e intenta pedir ayuda. Regresando con Chris vemos que logra lanzar a Kayla, sin embargo ella se levanta y golpea a Chris dejándolo inconsciente. Volviendo al inicio de la película donde el conserje entra y ve a Kayla para pedir ayuda, él corre en busca de esta pero en eso se encuentra con Riley y le dice que corra, pero es inútil ya que Kayla llega por su espalda y lo mata. En ese momento las dos chicas comienzan a pelear y vemos que Riley logra darle un chingadaso y de este modo logra deshacerse de Kayla por fin. Pero cuando despierta está en una ambulancia y Riley se sorprende el hecho de que Kayla todavía siga viva, ya que le dicen que está en otra ambulancia. La película termina pasando varios meses después ya que ellos se mudaron nuevamente. Riley está bastante emocionada por su primer día de universidad, sin embargo vemos a una silueta que llega justamente cuando ella se va, dándonos a entender que todavía sigue obsesionada por Chris. Espero que te haya gustado muchísimo el resumen y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Antes de irme quiero saludar a todos los miembros del canal, muchísimas gracias, nos vemos, bye.